Hola amigos de UCA Medios, estamos con Iván Torres, el mero mero que se encarga de las marcas y de todos los patrocinadores de Libertadores. O sea que si quieres que tu logo se haga en Libertadores, el señor es el bueno. ¿Cómo estamos? ¿Y qué es eso de que ya va a regresar y que el básquetbol, pese a todo, regresa? Cuéntanos. ¿Cómo están, Miquel Hugo? Me da mucho gusto saludarles, gracias a todos los que están interesados en nuestro equipo. Pues estamos muy gustosos de anunciarle a la gente que estamos echados para adelante con todo este tema que ha sido como muy complicado para muchos. Sin embargo, quiero decirte que con todo el entusiasmo que hay, pues estamos preparando una temporada quizá un poco corta con 12 equipos que se han integrado. El anuncio de los participantes se dio esta semana, ya de manera confirmada por parte del presidente de la Liga. Y pues nosotros no hemos dejado de trabajar desde el inicio del año y aunque se ha visto mermado todo este tema por estas condiciones de pandemia, créeme que no hemos dejado de estar en contacto con los patrocinadores que también están muy entusiastas en incorporarse con nosotros en esta temporada. Y bueno, pues la verdad es que estamos y seguimos trabajando para que el próximo 10 de septiembre haya un buen básquetbol aquí en el Auditorio Arteaga. Y obviamente, pues en coordinación con todo el tema del sector salud, pues estamos pensando que podamos tener público en las tribunas, que es una de las cosas más importantes que podemos tener para el inicio de temporada, mi querido Hugo. ¿Cómo ves? ¿De qué dependerá eso que acabas de comentar? Obviamente sabemos que el deporte, todos los deportes y específicamente los más vistos, como en este caso el básquetbol, pues dependen de la gente. El mismo jugador se anima del chiflido, del grito, del narido. O sea, está el ruido, ruido, ruido del mismo estadio es el que prende y es el que le da vida al jugador o anima al mismo jugador a destapar, ¿no? Entonces a darlo todo. Ahorita, si no te hubieran ese tipo, si no hubiera gente, pues es mucho más difícil. Ya lo hemos visto en el soccer, ya lo hemos visto en otros deportes que pues no dan lo mismo. La gente es la que realmente da la cereza al pastel. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya en un medio nos comentaste, pero ya en específico, si se llega a dar todo esto, ¿cómo va a ser? ¿Se van a estar separados? ¿Va a haber sanitación desde el principio? Por ejemplo, supongo que ya tienen el túnel preparado por donde normalmente pasan, pero ahora con cámara térmica o alguna onda de esas que tendrán innovadora, ¿no? Cuéntanos más o menos qué están haciendo y si alguno de los patrocinadores que está entrando, que entró porque también sabemos que la economía no está como para andar patrocinando a cualquiera y sabemos tu labor, tu labor de siempre darle al patrocinio o al cliente pues algo bueno. Supongo que están haciendo algún espectáculo pues destacado, aprovechar las pantallas, aprovechar las porristas, aprovechar todo lo que ya tienen visual para darle al espectador y al público algo pues como lo que ya tienen acostumbrado y supongo que más porque el COVID a muchos les ha pegado, pero también ha venido a revolucionar las cabezas y las mentes y la creatividad de mucha gente, ¿no? Roberto, tú, todo el personal que está en Libertadores tienen ese toque de creatividad y que siempre quieren darle un poquito más al cliente, ¿no? En este caso, que es el público. Cuéntanos qué viene y cómo va. Correcto. Mira, vayamos por partes de acuerdo a lo como lo planteas. La verdad es que sí estamos muy preocupados y ocupados porque la gente que llegue al auditorio de la Teaga pues va a tener todas las medidas sanitarias a su favor. Es decir, como tal lo mencionas, vamos a tomar todas las precauciones de salud que así se consideren y como nos lo establezcan las autoridades, en virtud de que, pues, al contrario de que sea un medio de contagio, aquí puedan encontrar todas las medidas sanitarias en favor de que puedan disfrutar del espectáculo. Y por la otra parte, bueno, pues, estamos trabajando. Todo esto evidentemente nos ha llevado a reinventarnos, como bien lo comentas, para que, pues, todos los patrocinadores tengan esta presencia de marca que tanto se necesita. Entre ellas, te puedo adelantar que habrá televisión abierta y eso, de alguna manera, también va a exponer mucho y va a fortalecer no solamente a nuestro equipo, sino a toda la liga. Pero esa es una de las inquietudes que hemos tenido con los patrocinadores y que nos han marcado mucho el tema de la exposición de marca mismo, que seguramente tendremos a favor. Y estamos creando, como bien dices, muchos elementos del espectáculo para que todos podamos expresar todo esto que los patrocinadores necesitan justamente en la duela y en favor de que los vean todos nuestros seguidores, ¿no? ¿En qué canal se va a transmitir? Va a ser un anuncio de la liga que hará en la próxima semana o en los próximos días. El tema es que entiendo que están negociando con TV Azteca, es uno de ellos. El otro es Canal 11. Y hay una más que podría incorporarse por ahí si no es alguna de estas dos. Pero entiendo que, por ejemplo, Canal 11 lleva a la delantera para este tema, ¿no? Y obviamente seguiremos transmitiendo en redes sociales con uno de nuestros aliados comerciales como Liga, que es Facebook. Y bueno, pues eso nos permite tener alcances y complementos mayores, ¿no? No solamente para nuestras marcas, sino para los aficionados que puedan seguir libertadores ya sea aquí adentro o fuera del auditorio, ¿no? Inclusive cuando estemos jugando fuera de casa, mi querido Hugo. Ok. Seguimos con las medidas. ¿Me comentabas? Sí. Te decía que, pues evidentemente, estamos ya estructurando mucha parte del espectáculo. Seguramente retomaremos mucho de lo que hemos hecho en las temporadas anteriores. Ahora estamos sumando ya la cuarta. Y vas a empezar a ver que, sobre todo en redes sociales, va a haber una invitación muy directa por parte de nuestro equipo de animación, nuestras mascotas, etcétera. Vamos a empezar a generar muchos contenidos en los cuales, pues, nuevamente queremos generar la expectativa de que Libertadores está presente en la liga, de que es una alternativa muy importante en el deporte profesional de Querétaro. Y, bueno, pues hoy la parte deportiva se está reestructurando justamente en favor de que Querétaro tenga play-offs por lo menos esta temporada. Hablando de la parte deportiva y, obviamente, como hace algunos años, sabemos que tienen cuatro años que regresaron, pero tienen desde el 2012 o antes que está Libertadores. Pero, y siempre ha sido como parte fundamental, pues, que Querétaro juegue en el Libertadores, ¿no? ¿Cuántos Querétaro tienen jugando ahorita en el equipo de primero? O sea, ¿cuántos alinean Querétaro? O si hay querétanos en el equipo, creo que no hay uno, pero ¿cuánto, qué pasa con los querétanos? ¿No hay, no hay basquetbolistas querétanos que la rifen o cómo? Pues, mira, estamos entrando en un proceso deportivo nuevo con Omar Quintero. Omar Quintero, sabrás que es uno de los entrenadores y, en su momento, uno de los jugadores más reconocidos de la liga e incluso selección nacional. Y ahora que él está como entrenador de nosotros, estará viendo esta parte. Sí, evidentemente, bueno, pues, tenemos la base de algunos jugadores que han participado con nosotros. Los tendrá que evaluar el mismo Héctor. Y, seguramente, estarán invitando a algunos jugadores que pudieran ser prospectos para esta temporada. Pero, más bien, se estará buscando el crecimiento de las fuerzas básicas aquí en Querétaro. La verdad es que todavía no encontramos el talento necesario para la liga. Sin embargo, quiero decirte que Omar estará armando algo interesante en ese sentido para tener jugadores querétanos. Tú sabes que nos hemos distinguido por tener una base de jugadores mexicanos. Y esa sí va a estar aquí en Querétaro muy soportada por el proyecto que tiene Omar, ¿no? Bueno, pues, esperemos que haya buenos resultados y, sobre todo, que el público que empiece a entender con esa mente abierta de todas las trabas que supongo va a haber y todas las multas. ¿Cómo va a estar esa onda de multas? Porque ahora lo que yo he visto en todos lados es la onda de las multas que ya parece que más por preocuparse por ayudar a la pandemia se preocupan más por... ¿No lo hiciste tú? Pues ahora, Iván, ¿no? Y también en los estadios, en los accesos, en cuando ya está involucrada mucha gente, como allá, pues hay muchas vistas y muchos ojos que nada más están viendo lo malo. ¿Qué seguridad tienen ahí? ¿Cómo está eso normado? Mira, la verdad es que siempre hemos trabajado de la mano de las autoridades. Ahora, pues, evidentemente siempre ha sido, por ejemplo, Protección Civil quien nos rige en ese sentido y en esta ocasión, pues, no es privativo y seguimos justamente los lineamientos que ellos nos marquen, ¿no? En el caso de Protección Civil y ahora que se suma a esta parte del sector salud, pues, seguiremos pendientes de cómo va progresando esto. Sabemos que en Querétaro han hecho muy bien las cosas y que nos permitirá trabajar como hoy trabaja la industria del entretenimiento, es decir, los cines, también cómo están trabajando los restaurantes y nosotros nos sujetaremos a esta parte y, evidentemente, pues, lo que trataremos siempre será de no caer en malas prácticas, ¿no? Al contrario, siempre estamos sujetos a lo que nos margen las autoridades, en este caso Protección Civil y el tema sanitario, municipal y estatal. Así es que cuenten los aficionados con que, pues, nunca pondremos en riesgo ninguna de las partes, ¿no? Ni el equipo, ni la afición. Así es que siempre estaremos muy preocupados por eso, ¿no? Somos una organización que va creciendo, que está construyendo y que en ese sentido siempre estará de la mano de lo que nos marquen todos estos factores que siempre se unen con nosotros y que siempre veremos en favor del espectáculo, ¿no? Oye, ¿y va a subir el costo del boleto o va a tener el mismo costo? Porque yo entiendo que también el gasto que van a llevar a cabo la misma institución, el mismo equipo, pues, es mayor. O sea, hay que comprar gel, hay que comprar muchas cosas más que antes no se ocupaban que las van a tener que adquirir. Esa lana, ¿de dónde va a salir? ¿Va a haber más patrocinadores o también los patrocinadores de qué nivel a qué nivel puede un patrocinador entrar a un equipo de ese calado? O sea, ¿qué tanto se necesita para ser patrocinador también? Pues mira, la verdad es que estamos prospectando a diferentes niveles de patrocinadores. Obviamente hay de los patrocinadores grandes, ¿no? Como es HIV, como son el tema de la cerveza, también hay otros patrocinadores que se han sumado ahí como nuestro principal patrocinador que tuvimos la temporada pasada y con ellos también ya estamos prospectando lo que va a suceder en esta temporada 2020. Entonces, sí estamos aumentando la cartera de patrocinadores, estamos buscando más patrocinadores porque sabemos que algunos se han visto mermados en sus ingresos en este año y seguramente algunos, quizá de los que ya están, pues bajarán sus cuotas con nosotros pero no queremos también perderlos porque de alguna manera, pues han sido, han hecho una muy buena, hemos hecho muy buena relación con ellos y ellos quieren seguir con nosotros aunque sea con menos aportación. Entonces eso nos obliga a crecer la base de patrocinadores. Eso por un lado. Y por el tema del precio de los boletos, estamos trabajando porque, pues sí, evidentemente todo esto que mencionas pudiera para nosotros tener otro tipo de gastos pero también hay que apoyar a la afición, ¿no? Y todavía no tenemos elaborado cómo será el precio de las entradas pero seguramente llegaremos a un punto de equilibrio en el que nos permita beneficiar a la afición y beneficiar a nosotros también, ¿no? Porque pues también hay que pagar a los jugadores y demás, ¿no? O sea, de que suben, suben. No tanto, pero suben. ¿Habrá algún descuentito para este torneo corto? ¿Habrá algo de algún bono que gente que quiera apoyar o que diga a ver, yo quiero comprar el bono toda la temporada y pues aunque cueste tantito más, pero si es en apoyo para esto, pues yo le entro? ¿Habrá alguna onda de esas? Es correcto, estamos trabajando en ello. Todavía no aterrizamos nada en ese sentido pero como te digo, la verdad es que no es la intención subir los precios más bien es apoyar la economía y que la gente se haga presente de alguna manera con nosotros, ¿no? Ok, pues algo que nos haya faltado que sepas que la afición y que toda la gente que le gusta y ama al básquetbol que tenga que saber... Pues mira, la verdad es que lo que estamos trabajando ahorita es de que tengan la certeza, la afición de tengan la certeza de que vamos a arrancar la temporada. Esperemos de verdad que como se han comportado las cosas en Querétaro, nos permita tener el mayor aforo posible para recibirlos aquí. Pero, y si no, de alguna manera, créeme que estaremos implementando toda la fuerza de creatividad que tenemos aquí en nuestro equipo de trabajo, en todo lo que tiene que ver administrativo, comercial, de medios de comunicación, en favor de que la gente encuentre un espectáculo digno de lo que se merece, ¿no? Y esto es de seguir construyendo, sabemos que va a ser una temporada complicada, esperemos que no tanto, pero el proyecto sigue para Libertadores y habrá Libertadores para rato, mi creo, Hugo. Ok, pues entonces ya escucharon, amigos de UCA Medios, Querétaro sigue teniendo básquet, pese a lo que sea, este cierre de año se acaba el 2020, pero no se va sin unos buenos partidos, gracias a Libertadores, esperemos que así como la gente va a tener esas ganas de ir a verlos, ellos tengan esas ganas de matarse en la cancha y de darlo todo ahí en la cancha, y pues nada más, algo que se es agregar y si no, pues con eso terminamos. Nada más, Miquel, Hugo, te agradezco muchísimo, gracias a todos los seguidores de UCA Medios, para nosotros siempre será muy importante contar con su participación, siempre será importante que a través de UCA Medios se sepa lo que está haciendo el Club Libertadores de Querétaro, de básquetbol, y que obviamente todo esto nos ayuda a seguir construyendo, a consolidar más este proyecto y no solamente el nuestro, sino el de la Liga Nacional de Baloncesto. Pues ya escucharon, vámonos a la Arteaga a ver básquetbol. Ahí estamos, sigan UCA Medios.